Tapalute, payaso, perro, tatá, tapalute, payaso, perro, tatá, tapalute, payaso, perro, tatá, tapalute, payaso, perro, tatá, tapalute, payaso, perro. Ah, la tele está saliendo en la tele. ¿Ya viste? Mira, está saliendo en la tele. ¿Ya viste? ¡Ven, mi amor! Mira, jime. Tú baila, baila. Para que salgas en la tele. ¿Irá Jimena? ¿Liliana? Mira, eso tú baila, mi amor. Estás en la tele. Eso. ¡Wow! Eh, 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 eh. ¡Uh, uh, uh, uh! Eso, mi amor. ¡Jabón por aquí! Jabón por allá. Miren, la Jime en la tele ¡Guau! ¡Baila! ¡Baila, Jime! ¡Baila, Baila! ¡Baila! ¡Ven!